La espalda recta con nuestra torcida, orejita hacia las manos, buscando el punto que cada uno vea que le tira más. Respiramos profundo, manos al centro y cambiamos, colocamos las dos dedos en el otro lado, que no se fuerza el cuerpo y orejita hacia el otro lado. Venimos al centro, estiramos las manos hacia abajo, el suelo, y bajamos la ardilla del externo. Y arriba. Y ahora estiramos un poquito los hombros, bajando la cabeza hacia el suelo, levantando manos hacia el techo. Respiramos. Y bajamos. Espalda redondita arriba. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hagan y pronto nos vemos otra vez. Ya queda menos. Cada día un día menos. Les mando un abrazo, muchas ganas de verlos.